Bueno, pues acabamos de recibir la nueva joya de Grover. Vamos a abrirla y os vamos a enseñar la cañita que es una joya. Evidentemente, como todas las cañas de Grover de alta gama, los modelos Teclon, 5 años de garantía en el puntero. Eso no lo da cualquier caza. Nuevo sistema de anillas. Sistema de anillas que se llama Tanger Free. Es una anilla que cuando se le pone los tramos, el ángulo de la anilla es perfecto. Una anilla un poquito más ancha, separa mucho el hilo de la caña para que no roce absolutamente nada en el tramo de la caña el hilo al salir. Vamos a montar. La caña viene muy bien. Una anilla bonita. Fabricada en Japón. Todos sus componentes Fuji. Tanto las anillas son Fuji SICK como el portagarrete de Fuji. La enchufamos. Vale, que es una brigería. La ventaja que tiene con la Teclon antigua, es que el zanco es de una sola pieza, no trae su enchufe que traía la antigua Teclon. Lo demás me parecía. Una opción un poco más parabólica, un poco menos rígida. La gente se quejaba mucho de la rigidez de la Teclon. Este año han sacado un poquito más parabólica, pero dicen que saca bastante más metros por el tema del anillado. ¿Vale? Bueno, pues aquí os presentamos la nueva joya de Grover. ¡Gracias! ¡Gracias!